Enero 26 Lectura adicional recomendada, 2 Samuel 23, 1 a 7 El salmista se dirige ahora a los reyes y los gobernantes que se resisten a someterse y a los que el necio orgullo de su sabiduría les impide aprender lo que es bueno. El salmista advierte a estos gobernantes de que hasta que aprendan a temer a Dios seguirán privados de todo entendimiento y no solo eso dado que se han vuelto tan seguros de sí mismos que ya no obedecen a Dios puede que se tomen medidas contundentes para infundirles el temor de Dios y sacarlos de su rebeldía No obstante, estos gobernantes no deben suponer que el servicio al que Dios les llama sea gravoso El salmista afirma que deben alegrarse ante lo grato y deseable que será ese servicio Pero, a fin de que no persista en su extravío y en la embriaguez de sus vanos placeres imaginándose felices mientras siguen enemistados con Dios Les exhorta con las palabras con temor para que se sometan de forma humilde y responsable ¿Qué diferencia hay entre el estado placentero y alegre de una conciencia en paz? La que disfrutan los fieles al temer a Dios y contar con su favor y el temor de los malvados que en una insolencia desencreenada están dominados por el desprecio y la negligencia de Dios El lenguaje del profeta implica que, si los orgullosos continúan regocijándose en la gratificación de las pasiones de la carne se dirigirán hacia su propia destrucción El único gozo sano y verdadero es el que se procede de mantenerse en el temor y la reverencia de Dios Meditación Poco ha cambiado el mundo desde que David escribiera este salmo Los reyes y gobernantes siguen negándose a apostrarse ante el Señor Si nos sentimos tan fácilmente tentados a depender de nuestras propias fuerzas ¿Cuánto más habrán de hacerlo los dirigentes más destacados? Toma la terminación de orar constantemente por las mujeres y los hombres poderosos de nuestro mundo para que se sometan al Señor Enero 26 Tener misericordia hacia otros revelará tu necesidad constante de misericordia Te llevará hasta lo más íntimo de ti y a los brazos de tu Salvador misericordioso No es normal para ninguno de nosotros Es normal asegurarte que tus necesidades se cumplan Es normal acaparar lo que tienes por temor a no tener lo suficiente en el futuro Es normal cargar con un catálogo de cosas que deseas para ti mismo Es normal tener más simpatía con tus sentimientos que con los sentimientos de los demás Es normal querer misericordia para ti y justicia para los demás Es normal percibir el pecado de otros Pero ser ciego al tuyo propio Si queremos ser personas misericordiosas Entonces necesitamos recibir mucha misericordia Ya que lo que impide que seamos una comunidad de misericordia somos nosotros No es imposible pensar sobre el llamado de Dios De ser instrumentos de misericordia sin relacionarlo con la palabra poderosa de Jesús en Mateo 18, 21 al 35 Por favor detente y léelo ahora mismo Cristo tenía dos razones para contar esta historia La primera era revelar el corazón de Pedro al preguntar ¿Cuántas veces debo perdonar? Esta pregunta evidenciaba un corazón parto de misericordia La segunda razón era revelar nuestros corazones Verás Todos somos el siervo injusto Celebramos la misericordia de Dios Pero les gritamos a nuestros hijos cuando se equivocan Cantamos el himno maravillosa gracia Pero nos enojamos por nuestra pareja cuando nos ofende Alabamos a Dios por su amor Pero abandonamos una amistad cuando nos es desleal Estamos agradecidos porque fuimos perdonados Pero decimos que la persona que sufre las consecuencias de sus decisiones se lo tiene merecido Disfrutamos la gracia de Dios Pero lanzamos la ley a los demás La verdad es que no practicamos la misericordia debido a que tendemos a vernos a nosotros mismos como superiores a los pobres y necesitados Pero cuando el llamado de Dios a ser misericordiosos limita con su falta de misericordia Empiezas a verte con más exactitud Empiezas a confesar que no posees dentro de ti lo que Dios requiere Empiezas a admitirte a ti mismo y a otros que no puedes vivir al nivel de los estándares de Dios Y empiezas a clamar por la misma cosa que has rehusado dar a otros Y al empezar a recordar que la misericordia de Dios es tu única esperanza Y al meditar en la grandeza de la misericordia que ha sido rociada sobre ti Empiezas a desear que otros experimenten la misma misericordia Verás, si olvidas la misericordia que has recibido Será más fácil que no seas misericordioso hacia los demás Yo necesito a diario la misericordia de Dios para llevar a cabo su obra misericordiosa Para profundizar y ser alentado, Salmo 103 Gracias por ver el video Gracias por ver el video